La pelota está en el borde. ¿Qué tal amigos? Hoy el programa que vamos a presentar es en honor de las chivas rayadas del Guadalajara que recientemente cumplieron 114 años de vida. Un equipo muy importante en el balompié mexicano sin lugar a dudas. Estas chivas que han logrado vivir con únicamente mexicanos que tiene puntos realmente muy positivos en todo lo que ha resultado su andar en el balompié nacional. Para ello buscamos gente muy importante que nos dijeran rápidamente qué representaba Guadalajara en sus vidas, qué representaba Guadalajara en el país y qué sentían por Guadalajara, por las chivas rayadas del Guadalajara. Y para empezar este recorrido que espero les agrade mucho con exjugadores, con periodistas, con técnicos, que mejor que encontrar a una gloria a un hombre que fue capitán de este equipo, que fue campeón y que es chiva, chiva rayada del Guadalajara. Don Fernando Quirarte y su sentimiento. Para mí chivas es identidad. Chivas es hablar del equipo más popular de México. Chivas la verdad es un todo. Creo que los que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de vivir todas esas situaciones saben de lo que estoy hablando. Chivas me formó como ser humano, me dio la oportunidad de crecer, me dio la oportunidad de jugar. Así que a Chivas le debo muchas cosas. Creo que Chivas, no creo, soy convencido, es el mejor equipo de México. Después de escuchar a Fernando Quirarte, creo que es momento muy interesante lo que nos va a decir Demetrio Madero. Cuántos años junto con Fernando Quirarte, la defensa central de las chivas. Bueno, él es de esos jugadores que no vistió más que una sola playera y fue la de Chivas. Demetrio Madero. ¿Qué significó Chivas en mi vida? Híjole, yo creo que todo. Chivas fue la oportunidad que tuve yo de salir de Puerto Vallarta, muy joven, a los 17 años, con mucha ilusión. Y en Guadalajara encontré una forma de vida que la verdad es que tenía pocas opciones. Entonces el fútbol me dio esa oportunidad y la encontré en Chivas. Para mí Chivas fue todo. Sigue siendo para mí una parte importante de mi vida porque debuté en 1980 y me retiré en 1992 como jugador activo. Nunca vestí otra playera, pues obviamente para mí Guadalajara es parte importante de mi vida. Seguimos con los defensas centrales. Aunque jugaba y jugaba bien de medio de contención, también lo pudo hacer. Joel Sánchez, el famoso tiburón. Uno de esos jugadores que ha estado con el rival más importante que tiene el Guadalajara a nivel nacional, con las águilas. El tiburón Sánchez, a pesar de eso, tiene por las Chivas un lugar número uno. Y no lo oculta. Joel. La cuestión a lo que significa Chivas para mí, es muy fácil responder. Ha sido muy, muy importante a lo largo de toda mi vida personal, familiar, por supuesto, profesional, integral, en todo el crecimiento que he tenido en todos estos años. Sabes perfectamente que es el equipo que yo más quiero, el equipo que más me ha marcado en mi vida. Chivas, siempre con agradecimiento, por supuesto, en todos los equipos que me tocó participar y en selección nacional. Pero haber formado parte del equipo más grande de México, es algo que muy pocos jugadores pueden contar y platicar. Así que Chivas estará por siempre en mi mente, en mi corazón. Por más que trabaje en otros equipos, Chivas es algo diferente y la grandeza de su historia, así lo dicen. Hay algo en las Chivas que es muy importante, la tradición. Y hay un jugador como Diego Silva, que a pesar de ir a otros planteles, que hoy es comunicador allá en Guadalajara, se quedó siempre con eso, con esa historia, con lo que son las Chivas, su tradición, y no lo platica. Pues de mi parte es muy fácil decirlo, yo soy un producto de lo que era el Guadalajara de antes, ¿no? El equipo del pueblo, el equipo del barrio, el equipo nacional, el equipo que todo el mundo quería. Y el equipo donde era la gente muy sencilla, que se podía convivir con los jugadores, que perteneciamos a una familia muy sencilla, en donde todo el mundo se hacía parte de ella, en el estadio y en las canchas de entrenamiento, donde todos los comentaristas y la gente que se dedicaba a la información deportiva tenía acceso casi a pegarle a la pelota, igual que nosotros en la cancha. Yo soy de esa generación donde el Guadalajara tenía un gran orgullo, donde el Guadalajara jugaba por corazón, donde el Guadalajara tenía una mística y que sobre todo era el reflejo del pueblo tapatío, y para muchos quizá del pueblo mexicano. En estos momentos en que se está festejando al club como tal, yo le quisiera dar un agradecimiento, que yo nací de fútbol en ese club, y a toda la gente que tuve la oportunidad de convivir con ellos y de disfrutar este hermoso deporte, les mando una felicitación, un agradecimiento y un fuerte abrazo para ti. Y ya que nos metimos al mundo de los comunicadores, allá en Guadalajara hay un personaje que es chiva desde nacimiento, y nos lo explica claramente, me refiero a Juan Pablo Romero, un veterano del comentario, un veterano de las transmisiones, un hombre que ha vivido varios procesos de las chivas rayadas del Guadalajara. Juan Pablo Romero. Déjame decirte que tiene dos significados, uno el personal y otro el profesional. En el personal, durante muchos años viví a dos cuadras del Club Deportivo Guadalajara, en la misma calle de Colomos. Entonces para mí el Guadalajara fue el patio de mi casa, el Club Deportivo Guadalajara fue como el patio donde iba a nadar, donde jugué en fuerzas infantiles, ahí fui compañero de Yayo, de Chepo, de Néstor de la Torre, ahí conocí a grandes figuras del fútbol, a Nacho Calderón, que era su papá muy amigo del mío. Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchas figuras, no solamente de chivas, también cuando iba a la selección nacional a entrenar al Guadalajara y todo eso, pues yo siempre estaba ahí porque era vecino del Club Guadalajara. Por eso lo llevo en el corazón a título personal. Como profesional, pues un equipo al que le tengo una admiración, un respeto muy grande, el hecho de que conserven solamente jugadores mexicanos, que le hayan dado oportunidad a tanta gente joven que les ha cambiado la vida, un equipo muy querido, un equipo que la Unión Americana, todos nuestros paisanos van y los apoyan con un fervor y con una nostalgia grandísima. Creo que el equipo de las chivas, afortunadamente, junto con las Águilas de la América y algunos equipos más, son los que le dan la grandeza y también la personalidad a nuestra liga. Así que para chivas, un abrazo muy grande, felicidades por este 114 aniversario. En los propios medios hay un chiva actual, que es chiva desde que nació, pero que hoy en los medios, en las diferentes plataformas que encontramos, es el chiva. Jorge Pietrasanta, claro que sí, mi querido Jorge Pietrasanta. Mi querido Raúl Sarmiento, gracias por invitarme aquí a tu canal. Se acaban de celebrar 114 años del equipo más enorme, más grande de México. ¿Por qué lo considero así? Porque además de ser puros mexicanos, es parte de la cultura, no nada más deportiva, parte de la cultura de este país que se generó con aquel campeonísimo, sobre todo ganando tantos títulos en tan poco tiempo. Y por eso creó, generó tantísima afición, que me atrevo a decir que es inclusive más que la del equipo al que le vas. El Guadalajara es tradición, el Guadalajara es cultura, el Guadalajara es el más grande y además el más querido del fútbol mexicano. Les mando un abrazo. Y llegamos a la actualidad, y en la actualidad tienen un director técnico, las Chivas, que fue jugador del Guadalajara, que comprende perfectamente lo que es el rebaño sagrado. Luis Fernando Tena no podía estar fuera de este compendio de opiniones. Chivas es, antes que nada, alegría. Es oportunidad. Es historia. Es tradición. Son logros, son campeonatos. Son más de 40 millones de chivermanos esperando satisfacciones, esperando buenos resultados. Pero básicamente, Chivas es identidad, es mexicanidad, es alegría. Y finalizamos con el hombre que llegó para tratar de volver a poner a las Chivas en lo más alto, que fue jugador del Guadalajara, pero que está en medio de la polémica siempre, pero que lo entiende perfectamente, porque ha vivido muchas etapas importantes como jugador y como directivo. Ricardo Peláez. 114 años se cumplieron apenas la semana pasada. Felicidades a todos los jugadores, a todos los entrenadores, a todos los directivos y en especial a todos los aficionados que han hecho grande esta rica historia de 114 años. Muchos, muchos títulos, un equipo que lo hace grande su historia, lo hace grande su afición. Muchos, muchos, muchos seguidores, no solamente en México, sino en Norteamérica. Un equipo que apuesta por mexicanos y que eso, sin duda, lo hace diferente, lo hace muy singular. Y un equipo que tiene una alta responsabilidad social. Son muchos los factores que hacen grande esta gran institución. Hoy me toca el privilegio de ser director deportivo y simple y sencillamente quiero felicitar a todos los que han pasado. Hoy le toca a este grupo de jugadores, a este cuerpo técnico encabezado por el Flaco Tena, a un servidor, a una estructura directiva sólida y a una afición innumerable. Escribir nuestra propia historia y seguir haciendo grande a esta gran institución. Felicidades Chivas y la pelota está en el fondo. Un fuerte abrazo para todos. La pelota está en el fondo.